Tardaremos siglos en crear un túnel por aquí. El Cíclope dijo que había otras formas de entrar en el inframundo. Eso significa que hay otras formas de salir. Las sombras, los muertos. Nosotros no conocemos este reino, pero ellas sí. Pueden guiarnos hasta la salida. Estas sombras pueden ver y luchar por nosotros, pero debemos planear bien cómo usarlas. Debes viajar por el reino de Hades y encontrar sus reliquias perdidas. ¡Ettimos! ¡Ettimos! ¡Prosese! ¡Pani! ¡Malesta! ¡Pani! ¡Calo! ¡Prostaxma! ¡Poro! ¡Esbully! ¡Ettimos! ¡Malesta! ¡Poro! ¡Ah! ¡Etymos! ¡Veje! ¡Malesta! ¡Nay! ¡Prostani! ¡Volome! ¡Porón! ¡Etymos! ¡Volome! 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 ¡Pagma! ¡Protseque! ¡Etymos! ¡Volome! ¡Esvaken! ¡Volome! 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 ¡Postagma! 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 ¡Etymos! ¡Pani! ¡Prosese! ¡Esto! ¡Vulumani! ¡Malesta! ¡Esto! ¡Vulumi! ¡Postagma! ¡Etymos! ¡Vuvani! ¡Postagma! ¡Etymos! ¡Esto! ¡Ne! ¡Prostagani! ¡Prosese! ¡Hani! ¡Nani! ¡Espoli! ¡Postag центр! ¡Postagani! ¡Postagso! ¡Postagma! ¡Postag toda! ¡Espero! ¡E foulé! ¡Postag 들� publisher! ¡Vulo! Ahí está la primera reliquia. Se te ha concedido el poder pulo bronce. No. No. Me gusta. Prostagma. No. 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 ¡Estamos salvados! ¡Búlame! ¡Esto! ¡Boró! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Boró! ¡Béjé! ¡Halos! ¡Eptimos! ¡Boró! ¡Boró! ¡Está bien! ¡Boró! ¡Boró! ¡Búlame! ¡Esto! ¡Boró! ¡Búته! ¡G sustrape tú! ¡B dispárame! ¡Pues ¡Baj cee! ¡Baj Vulo me, no, ni Calos Es vaca Calos Porro Prostagma Leje Esto, vulo me, esto, malista Esto, vulo me, esto, calos Etimo, vani Malista Vulo me, vani Malista Te llevaré por el río Estigia Pero ten cuidado con las criaturas que acechan bajo las olas Prostagma 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 Lége Étimo Prostagma Un salve Un salve Un salve El salve Explorado Un salve Un salve ¡Suscríbete! 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 VULUME ETIMOS ES BULI ESTAMOS SALVADOS PANI NE PANI LEYES ES NA ESTO CALOS LEYES VULU ES VULUME PROSTAGMA PANI PORROW PROSTAGMA PANI VULUME NAH MALESTA VULUME ES VAKER PROSTA MALESTA PROSTA PROSTA PROSESHE PANI MALESTA ETIMOS PROSESHE PROSESHE ¡Espacen! ¡Ettimos! ¡Pros ne pani vúlumne! ¡Esto! ¡Pani malesta! ¡Ettimos! ¡Pros ne pani vúne malesta! ¡Vúlumne malesta! ¡Ettimos! ¡Pros ne pani vúlumne malesta! ¡Espúri! ¡Ettimos malesta! ¡Vúlumne! ¡Vúlumne! ¡Ne jes! ¡Pros tagma! ¡Esto! ¡Pani! ¡Esto! ¡Kalos! ¡Ne! ¡Ne! ¡Ovó mi espúri! ¡Ettimos malesta! ¡Pani! ¡Ne! ¡Pros tagma! ¡Púlumne! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Prostagma Pani Prostagma 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 ¡Estamos salvados! ¡Étimos! ¡Pan, orzós, pan, orzó! ¡Vúlome, orzós! ¡Vúlome, orzón! ¡Vúlome! ¿Prostagma? ¡Esto! ¡Vúlome! ¡Malista! ¡Né! ¡Malista! ¡Né! ¡Pani! ¡Vúlome, né! ¡Malista! ¡Vúlome! ¡Malista! ¡Pani, né! ¡Vúne malista! ¡No! 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 ¡Vámon! 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 ¡Hum! No, no, no. ¡Estamos salvados! ¡Etymos! ¡Malista! ¡Vúlome! ¡Malista! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Eto! ¡Eto! ¡Prostagma! ¡Pani! ¡Malista! ¡Nasas mani! ¡Esto! ¡Legue! 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 ¡Malista! ¡Pani! ¡Eto! ¡Volome! ¡Pani! ¡Eto! ¡Eto! ¡Volome! ¡Prostagma! ¡Prostagma! ¡Legue! ¡Volome! ¡Legue! ¡Eto! ¡Eto! ¡Pani! ¡Malista! ¡Pani! ¡Malista! ¡Prostagma! ¡Neh! ¡Prostagma! ¡Esto! ¡P ¡P rumah! ¡Eto! ¡Volome! Una tormenta eléctrica concedida por ella Esto Vuelo me Malista No Pa' mi ¡Suscríbete! Esto Pa' mi Malista Esto No Pa' mi Calos Nece Vuelo me Esto Malista Esto Vuelo me Malista No Vuelo Malista Vuelo me Vuelo me Esto Vuelo me Vuelo me Vuelo me Vuelo me Vuelo Vuelo me 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 ¿Y qué hay de los dioses egipcios? Solo Osiris se opondría a nosotros. Y Kemsit dice que Seth está de su lado. Perfecto. Si Arcanthos logra escapar de Erebo, no volverá a escapar de mí. Espero que no. Poseidón desea que sus hijos vuelvan al poder. Ningún hombre de la Atlántida podrá evitarlo. Gracias por ver el video.